Porque queremos informarte, no dice la verdad como es. El plan fiscal que la Junta de Supervisión Fiscal certificaría hoy propone solucionar la crisis de retiro en la policía e instalar un programa de aumentos fijos a empleados públicos, en un intento por marcar una nueva era en las finanzas públicas después de la aprobación del plan de ajuste de la deuda. El empleo asalariado no agrícola en Puerto Rico alcanzó las 866.200 plazas en diciembre de 2021, superando por 28.900 la cifra comparable de diciembre de 2020. El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez Alicea, informó hoy que la planilla de contribución sobre ingresos de individuos para el año 2021 estará disponible a mediados del mes de febrero a través de Suri. Para ampliar estas y otras informaciones, visita noticel.com. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.